¿Qué es el certificado de ciudadano italiano? Hoy te muestro cómo solicitarlo, cuándo tenés que solicitarlo y quién lo puede solicitar. ¿Estás listo? ¡Vamos! Literalmente el mismo documento que lleva su nombre indica qué es este certificado. Naturalmente el certificado de ciudadano italiano es un documento del ente italiano, del comune italiano, donde está registrado vos como ciudadano italiano, que dice, que constata que sos ciudadano de este país. Este es un documento muy importante que en muchos trámites es necesario obtener. Certificado de ciudadano italiano, pero acá están las campanitas que están un poco molestando el video de hoy, pero no importa. Esto es la buena de la directa, o la casi directa, pero este es un lugar que amo profundamente porque me gusta mucho el paisaje de este lugar. Y cada vez que tengo la oportunidad de pasar por acá, me quedo a grabar un video para la tribu. Entonces, resumiendo un poquito lo que estábamos diciendo, este documento es importante para todos los ciudadanos o ciudadanas italianas que ya tienen la ciudadanía italiana, pero este video está hecho para los que van a tener también la ciudadanía italiana o para los que ya la tienen, por lo cual quedaste hasta el final a mirarlo. Cuando alguna institución en tu país, acá en Italia o en el exterior, necesita corroborar con un documento oficial que tenés la ciudadanía italiana. Por ejemplo, la gente que se va a España, esto ha pasado también, varias personas nos han contactado que necesitan este certificado, porque en España están yendo con los cónyuges o los hijos, quieren establecerse en ese país y más allá del pasaporte, le están pidiendo el certificado de ciudadano o ciudadana italiana. Por eso digo siempre que es importantísimo para los que quieren trasladarse a otro país, más allá de tener el pasaporte, el DNI italiano, de tener siempre el certificado de ciudadano italiano. Son diferentes grupos de personas los que pueden solicitar este documento. Número 1. ¿Quién es italiano por nacimiento? Obviamente. Número 2. ¿Quién fue reconocido italiano por ser descendiente? Es decir, el trámite que se hace en el consulado o acá en Italia en un común italiano. El tercer grupo son los hijos nacidos de padre o madre italiano. El cuarto, menor extranjero adoptado por ciudadanos italianos. Cinco, los cónyuges de ciudadanos italianos que optaron por la ciudadanía italiana por matrimonio. Y seis, los extranjeros residentes que optaron por la concesión de la ciudadanía italiana después de vivir acá en Italia legalmente por 10 años. Y siete, los descendientes de italianos que han realizado juicio para obtener la ciudadanía italiana acá en Italia en un tribunal italiano. ¿Sabías que si sos descendiente de italianos tenés el derecho a la ciudadanía italiana? ¿Lo sabías? Si es así y decidiste de hacer el trámite pero estás perdido porque no sabes cómo realizarlo, estás bloqueado por algún motivo, acá abajo en la descripción de este video te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a dialogar por WhatsApp con nuestro equipo para que puedas asesorarte bien y fijar una asesoría con uno de nuestros consultores. Para los residentes acá en Italia, que están en Italia, este es un documento que se solicita en el comune, en la municipalidad. Y en el FAS-IT, en el consulado italiano, para los que están viviendo en el exterior, o sea que están afuera de Italia. Ahora, hay un particular que hay que decir para los que quieren solicitar este documento acá en Italia en el comune y es que no necesariamente este documento tiene que ser solicitado sí o sí por la persona interesada. Es posible que lo pida cualquiera otra persona. Esto es interesante porque hay veces que nosotros estamos en el exterior y necesitamos conseguir ese documento de forma más simple. Podemos dar un poder a otra persona para que nos lo pida. Este certificado tiene una validez de seis meses. Si transcurrido el plazo, la información contenida no ha variado, los interesados podrán declarar al pie de ese documento sin obligación de autenticar la firma ni de ponerla en presencia de empleado a cargo o empleado estatal del italiano. En el caso de documentación a presentar para la administración pública acá en Italia y para los gestores o operadores de servicios públicos en Italia, se podrá sustituir el certificado de ciudadanía italiana por una autocertificación, decimos acá. Sin embargo, los particulares no están obligados a aceptar ese documento. Es muy importante que sepas a quién lo vas a entregar ese documento y si te aceptan o no la autocertificación, porque si estás acá en Italia y te están pidiendo un certificado de ciudadanía italiana, vos podés decir tranquilamente que no lo vas a pedir y vas a hacer una autodeclaración. Pero ojo, ese documento es válido únicamente acá en Italia a efectos y órganos públicos para presentarlo en el público, no en el privado. Detalle importante. Cada vez que se pide este documento en Italia, es muy importante saber si tiene que tenerle el estampillado de 16 euros, que acá en Italia le decimos marca da bollo, que es un impuesto. Normalmente, ese documento, el comune, te lo da si uno pone la estampilla de 16 euros. Es un impuesto que hay que pagar, ¿ok? Así que ojo, si te lo dan, que tenga esa estampilla. Otra cosa particular que tenés que tener en cuenta. Ojo cuando te piden ese documento en el exterior. Si la institución que te está solicitando ese documento no te dice si tiene que estar o no apostillado o traducido, por favor, pregunta, ¿por qué? Porque dependiendo quién te lo va a pedir, te va a exigir que tenga apostilla o que tenga también la traducción legalizada. No sea como ya hemos visto en varios casos, de que se solicite ese documento, cuando llega después la institución te vuelva a pedir otro que esté apostillado y que esté traducido. Así que informarse siempre, solicitar con la institución que te lo está pidiendo, si lo quieren simple o si lo quieren también con apostilla y traducción legalizada. Antes de terminar, ¿sabías que es verdad que podemos obtener la ciudadanía italiana? Pero también es verdad que la podemos perder. ¿No lo sabías? Te explico todos los detalles en este otro video. Nos vemos ahí. ¡Chau!